Otro cierre de Copa Interliga, ¿no? Otro año más de este lindo evento que nos convoca todos los años. Otra fiesta. Tenemos que agradecer especialmente al Club Alcantre y San Diego, que nos prestó las excelentes instalaciones que tiene, como siempre. La hospitalidad y la predisposición de la gente de San Diego es digna de destacar y no por nada es designado mejor anfitrión durante varios años. De buena onda, mucho le decimos, porque ya también le digo, el Parque de los Príncipes. Sí, sí, es un lujo. Es un lujo. Tenemos muy buenas instalaciones. Sí, sin de merecer a nadie. Pero esto está obviamente entre el top, junto con Mapuche, junto con Cardales. Son los lugares top. Pero tenemos que destacar la buena predisposición de San Diego, que cada vez que decimos necesitamos algo, siempre canta presente. Por la comodidad, por la predisposición y porque son futboleros. Son muy futboleros, sí. Todas las categorías de San Diego son extremadamente competitivas. Y bueno, tienen con qué también. Más allá de la materia prima, tienen estas canchas que son espectaculares. Y bueno, y para la asociación, dos y una, ¿no? Dos y una. Bueno, acabo de ver los partidos. Maschwitz que ganó muy bien, con autoridad. Un equipo que inclusive, la Liga Country Sur, este año cambió la edad de los Maxi. Sí. Y son más 45, pero ganó con mucha autoridad. Y se hicieron más jóvenes. Ganó con mucha autoridad, con mucho oficio. En el Selección, un partidazo que compartimos, donde Indú ganó 5 a 3, después de levantar un primer tiempo de perder. Y muy buen equipo, el equipo de... Muy buen equipo, los de abril. Y bueno, y esto en Senior, que acaba de ganar el Country Santa Rita de la Zona Sur, que también es un equipazo. Con lo cual, cerramos esta fiesta por hoy. Lamentablemente, se cayó el equipo de Junior de la Zona Sur. Sí, los muchachos de San Diego... Sí, estaban un poco fastidiosos. Con razón. Con razón. Vamos a ver qué va a pasar, si se puede o no reprogramar ese partido. Lo veremos con la dirigencia de la Country Sur. ¿Qué te queda para decir para la comunidad futbolística cantrista? Bien, gracias por estar, siempre. Este año vamos a tener más equipos anotados que el año pasado, lo cual para nosotros es un logro. Entonces, gracias a todos y cada uno de los jugadores, profesores, dirigentes de cada country, por confiar en nosotros. Gracias a la Asociación Argentina de Árbitros por otro año más juntos, que ya sellamos el vínculo. Pero, fíjense que en el partido de Senior dirigió Germán Bermúdez, árbitro que ya está dirigiendo Nacional B. Para nosotros sigue siendo un lujo para contar con ellos. Tello en selección. Tello en selección. Fresotti en máximo. Todos árbitros de primerísimo nivel, con lo cual también tenemos que agradecerles a ellos. Son parte del espectáculo. Sí. Fundamental, siempre lo decimos. En esto hace falta 22 tipos con ganas de jugar al fútbol, una pelota, una buena cancha. Y un buen amuletario. Pero no puede faltar un buen árbitro. El árbitro es que tiene que ser bueno. No puede faltar un buen árbitro. Pero se va adentro eso del árbitro. Yo vengo de otro deporte. Todos saben que yo soy muy malo jugando al fútbol. Yo vengo del rugby. El árbitro siempre tiene razón para mí. Pero bueno. No hay discusión ahí. No importa. Es fundamental contar con un buen árbitro. Y nosotros contamos con los mejores. En eso estoy convencido y se lo discuto a cualquiera. Bueno, Mario. Gracias por el tiempo. Gracias por la predisposición. Y bueno. Buen año. Un buen año para todos los cantristas. Que calculo que estarán todos ya finalizando la pretemporada. Todos con el 13 de abril en la cabeza. Nos estaremos viendo a partir del 13 de abril. Hay un evento ante Mario. El 31 de marzo hay un evento. Correcto. Por la Supercopa. Exacto. Tenemos, bueno, la Supercopa. Que con eso vamos a abrir oficialmente nuestro año. Pero nada. Quiero mandarle un saludo y un buen año a todos los jugadores de Intercountry. Que hacen que esta liga es lo que es. Perdón. Mi opinión. El fútbol amateur es la más importante. En la República Argentina. Bueno. Gracias por los conceptos. Intentamos trabajar para estar a la altura de lo que merecen todos. Y cada uno de esos jugadores que integran los equipos. Gracias, Mario. Gracias a vos, Omar.